La noche se encalana porque ustedes nos hacen el grandísimo favor de acompañarnos Éxitos de toda la vida Dense para sus ovejas, Veracruz, para todos, las calas, pozo Lo bailas, lo gozas, tuyo es yunta Eso Eso Oye, eso es ahí Esa buenona, la tritona, mi jaderona Esa buenona, la tritona, mi jaderona Esa energía está, derecha un peteza Esa energía está, derecha un peteza Esa energía está, derecha un peteza Esa energía está, aquí se ve la bomba Que se ve la bomba Y la voy a sacar bailar Aunque vengüese una pelea Después del año caído No hay magnífica que valga Aunque el chico en el alto Ya te grabé la mano Con dos paquetes de velas Y se va a dar de los velados ¿Y lo quiero? ¿Vas a bailar un nivel? ¡Vivo! Estaba un ronón La treinzón Y cadernón Estaba un ronón Y la treinzón Y cadernón ¡Vivo! ¡Seguido, vieja! ¡Vamos! ¡Vivo! ¡Sí! ¡Sigue maneando! ¡Vivo! 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 Después de la pelea Después del año caído No hay magnífica que valga Aunque vencer a la casa Esa nena me la bailó Con dos paquetes de velas Y encima ¡Vamos de los dragos ¡Vivo! ¡Sus! 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 ¡Vivo! 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 Gracias por ver el video.